Razones por las cuales los ricos son ricos y los pobres son pobres. Los ricos invierten su dinero, los pobres lo gastan. Las personas ricas tienen en ellas mismas el control de su vida. Realmente saben lo que quieren y tienen un plan de acción para poder lograrlo. En cambio, las personas pobres creen que están predestinadas al fracaso total. Realmente no tienen un plan de acción y no cuentan con ningún tipo de sueño. Las personas ricas o de éxito están comprometidas a lograr sus metas. Realmente saben cómo llegar a donde quieren. Fijan un plan de acción. Así es que ellos tienen en su meta viajar, poder tener dinero y algún coche de lujo. Las personas pobres solo sueñan con ser exitosas. Se pasan la vida pensando y pensando, pero realmente no hacen nada para cambiar. Algún día quisiera poder ser rico, pero realmente no saben cómo. No llevan a cabo un plan de acción. Y sus sueños se les pasan por las manos. Las personas ricas piensan en grande y no tienen limitaciones. Realmente sus mentes están fijadas en sus sueños y lo que quieren lograr. En cambio, las personas pobres son conformistas y no saben que pueden lograr lo que ellos tienen en sus vidas. Las personas ricas no se conforman. Ven en todo una oportunidad. Siempre innovando y a la vanguardia. Las personas pobres solo ven obstáculos. A causa de esos, se frustran y no hacen nada para cambiar esa situación en su vida. Las personas ricas intercambian ganancias. Por esfuerzos, el dinero trabaja para ellos. Es lo que les hace tener más tiempo libre para estar con sus seres queridos. Sin ninguna preocupación. Las personas pobres intercambian tiempo por dinero. Lo que no los llevará a ningún lado. Trabajan de 8 a 10 horas diarias. Y con ese salario, realmente no van a lograr mucho. Las personas ricas se asocian con personas positivas y entusiastas. Que les van a ayudar a lograr sus sueños y metas. En cambio, las personas pobres se juntan con personas negativas. Y que no les aportan nada a su vida. Y claro, si quieres crear enemigos, supera a tus amigos. Auto-evaluate a conciencia ahora mismo. Así sabrás en dónde estás y qué quieres lograr tener ahora y en un futuro. Realmente puedes lograr cosas muy interesantes. Lo importante es poner acción. Y plantearte un plan con el cual vas a lograr tus sueños. Solo tú tienes el poder de cambiar tus circunstancias. Recuerda, el que no arriesga, no gana. Te deseo mucho éxito. Te deseo mucho éxito.